Hola mi gente, nuevamente por acá, conectados nuevamente, quiero que se conecten, que vean este video. Estoy acá en Paratebueno, Cundinamarca, estoy aquí en compañía de Joana, de Jovanita, el salón es Estilo Joana. Por aquí acabo de escuchar que ella se lanzó para el consejo de aquí del municipio de Paratebueno. No quiero revolverle a esto política, pero lo que hacemos es, con el fin y el objetivo es el emprendimiento, el esfuerzo que hace la gente para trabajar, para desempeñar ese oficio, esa función, para poder emprender en su labor, en su trabajo. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo de todo lo que es el campo de la belleza, la peluquería. Entonces acerquémonos por acá, vamos a preguntarle a Jovanita unas breves palabras, yo quiero que Jovanita me conteste a su capacidad. Ya, entonces vamos por acá, a ver Jovanita, aquí estoy, quiero que aquí mis oyentes la escuchen, a ver, ¿qué me puede decir usted a ver acá en su salón? Y cómo se, cómo sí ha llegado a esta clientela, la escucho. Sí, claro que sí, muy buenas tardes, estamos acá en Estilo Jovanita, como su nombre lo dice, trabajamos con estilo, trabajamos con mucho esfuerzo, para que nuestra clientela día a día se sienta mejor, que sea de gran satisfacción nuestra labor, que es una labor muy bonita, por cierto. Amo, le agradezco primeramente a Dios por darme estas manos tan maravillosas, y pues no, la idea es que todo el mundo se sienta contento y feliz, y más aún mi clientela. Entonces no, pues, con estilo, Joana. Bueno, recuérdeme, Jovanita, su nombre completo, por favor. Mi nombre es Joana Álvarez, estoy acá en el municipio de Paratebueno, Cundinamarca, 100% paratebuenense, con mucho orgullo. Bueno, Jovanita, usted me decía que usted se lanzó para el consejo, se suscribió, y la gente la quiere y la está apoyando. Sí, claro que sí, soy candidata al consejo municipal de Paratebueno. ¿Por qué lo hice? Porque veo que en mi trayectoria de vida acá en mi municipio, porque soy neta de acá de Paratebueno, veo la necesidad, veo todo lo que Paratebueno se ha estancado, porque hemos visto personas que llegan y nunca, casi siempre hay gente de afuera. Entonces queremos tener gente de nuestro municipio, mandando a nuestro municipio. Bueno, como ustedes escucharon amigos y amigas estilistas y toda la gente que nos ve, hay que ayudar, hay que emprender, hay que esforzarnos. No solamente Jovanita se va a impulsar por ese lado, pero también para que Jovanita ayude a mucha gente, esforzar de que la gente crezca, ayudar también a todas las estilistas. Dios permita y Dios quiera que así sea. Entonces, un abrazo para ella y todos los que nos ven también, un abrazo para todos. Vamos a hacer unas preguntas aquí a esta clienta hermosa por aquí. ¿Qué nos puede decir aquí de Jovanita? ¿Si le gusta calabritas cortas? A ver, no le dé pena. No le da pena. Bueno, ella dice que le da pena. Entonces vamos a escuchar aquí a la niña, a ver, acérquese por acá por favor. A ver, ¿usted qué nos puede decir al respecto de la peluquería y aquí de Jovanita? A ver, ¿si le gusta trabajar con ella? ¿si le encanta? Sí, claro. Más que gustarme, pues satisfecha y satisfacer al cliente y que el cliente se sienta a gusto. Ah, qué bueno. ¿Cuál es el nombre tuyo? Perdona que no te pregunté antes. Dari, Dari Álvarez. Dari Álvarez. Bueno, queridos amigos, como ustedes escucharon aquí a esta preciosa, no se les olvide que ellas están aquí en Paratebueno. Toda la gente que está en este contorno, en esta parte cerca, acá en Paratebueno. Entonces queremos que esas personas que se han retirado de aquí de Jovanita, aquí de este salón estilo Joana, se acerquen y vengan acá y utilicen los servicios de Joana. Entonces, muchas gracias a todos los que ven este video, por favor compártanlo. Hasta otra próxima, muchas gracias. Con este. Gracias.